Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe con JTF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial, y bueno, porque como sabemos, así es la nueva máquina de Carlos Sainz en Amor, o sea, Carlos Sainz Senior, Danny Roma y la marca automotriz estadounidense Ford para la nueva versión 2025, el Rally Dakar, y bueno, es su nuevo Raptor para el desierto, y bueno, como sabemos, tanto Ford como M Sport suben su opuesta en el Rally Dakar, y para ello, aparte de recurrir a una alineación de sueños con pilotos españoles, preparan artillería Ford pesada bajo el sello Raptor para medirse a los grandes, y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, ya incluso antes de que terminara la reciente versión 2024 del Rally Dakar, se comenzó a hablar acerca del Dakar 2025, y bueno, sí, se vio ya sin la marca Audi, pero otros actores están listos para dar un paso al frente, y competir con los mejores, bueno, la transformación de ProDrive en un conjunto de fábrica de la mano de Dacia, y aparte con una alineación de lujo, a la que aparte de Sebastián Loeb y Nacer Alatilla, se sumará la española Cristina Gutiérrez, es un buen ejemplo, pero no será el único, ya que el actual campeón del Rally Dakar, Carlos Sainz Senior, amor, Ford, andaba buscando un nuevo equipo, y Ford, andaba buscando un nuevo equipo, y Ford, redoblar su opuesta en el Rally, la competencia Rally más dura y famosa del mundo, es bueno, y así, fue como la semana anterior, Carlos Sainz Senior, amor, y Ford anunciaban de manera oficial, que van a unir sus caminos para competir en el Rally Dakar, y bueno, confirmando una alineación de ensueño con dos pilotos españoles, campeones del Rally Dakar junto con Aniroma, y un nuevo vehículo del que sí, del que si bien todavía se conoce poco, se sabe que llevará, va a tener el sello Raptor, y comenzó a sumarse incluso en la reciente presentación de los pilotos, y bueno, Ford, que también compite junto al que su socio también en el World Rally Championship, M-Sport, inició su proyecto de regreso al Rally Dakar, junto con Aniroma, y Alex Haro, en sus filas, y una Ford Ranger, T1+, que tuvo un rendimiento discreto durante los días de competición en Arabia Saudí, y bueno, pero pronto dejaron que, pronto dejaron que no se conforman, y por eso, antes de que terminara la reciente versión 2024 del Rally Dakar, anunciaron que para 2025 iban a traer artillería pesada, para el desierto de la mano de un auténtico modelo Raptor, y bueno, Ford no está hablando específicamente acerca de si el modelo en cuestión estará derivado, o más bien inspirado, en la Ranger Raptor, en la F-150 Raptor, incluso en la Bronco Raptor, los tres vehículos que hoy en día forman esta depredadora línea of road for performance, sino que simplemente se está refiriendo a él como una pick-up de competición bajo la marca Raptor, lo cierto es que si las primeras imágenes que sirven como teaser, si bien este nuevo vehículo posee notables similitudes con los recientes modelos F-150 y Ranger, especialmente con sus faros con firma lumínica conforme a C, esto luce más estilizado que en estos dos vehículos, y bueno, la firma automotriz del Ovalo Zul, también continúa jugando a la incógnita en las fotos acerca de su nueva alineación de pilotos, donde de fondo aparece su nuevo vehículo, pero completamente desenfocado, incluso en planos donde ella es la protagonista, y bueno, solo una imagen desde atrás que encabeza esta nota noticiosa, muestra con nitidez a este coche confirmando probablemente un par de cosas, que será un prototipo desvinculado a todo modelo Raptor de ciudad, hasta el punto de que ni siquiera será una pick-up, sino que adopta un planteamiento más cercano al de un buggy de la categoría T1+, y bueno, el escenario con más papeletas parece tanto el de crear un vehículo desde cero para competir, un poco al estilo del Audi RS Q-E-Tron de la marca automotriz de los cuatro aros, y bueno, esto va a permitir a la marca Ford crear un vehículo mucho más radical, quizá incluso poseyendo tecnologías y mecánicas más experimentales, es algo a lo que Ford Performance le tomó el gusto últimamente con algunos vehículos eléctricos con esteroides, como la Superband 4.2 que compitió en la categoría Pice Peak, y bueno, sea como fuere, este modelo va a ser construido como el Puma Rally One del WRC por M Motors, porque lleva poniendo Rangers en competición en el Dakar de 2014, aunque nunca llegó a los puestos del podio, y bueno, se espera que este nuevo Raptor dé un paso al frente para competir con los mejores para el año siguiente, o 2025, y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.